...a más de 2.000 kilómetros, desde la colonia hasta el lugar donde pescan en aguas polares... ...y podrán sobrevivir hasta que nazca su pichón. Cuando el pequeño pichón de la luz, los padres... ¡Diga! ¡Diga! ¿Han tenido? Ya. ¿Ya qué? ...duran menos tiempo que en la habitación. Más adelante serán los dos padres... Los pingüinos. ...dejando al pichón integrado en una pequeña comunidad de pichones... ¿A los pingüinos? ¿Quién es? Ya, ya los estoy viendo. ¿Ya qué? Que ya, ya. Ya. Ay, ya. La llegada del otoño dificulta que los padres les puedan llevar comida con tanta... Me lo han confirmado por la radio, ¿verdad? León Herrera va a decirlo ahora. Que a Dios reparta suerte. ...los pichones pierden peso rápidamente. Antonio. Salpitando hacia la imprenta. Ese testamento tiene que estar en la calle inmediatamente. Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Los padres regresan para terminar de criar al pichón. Dependiendo de la localidad de la colonia, los pichones se valen por sí mismos... Adiós, mi general. Adiós. ¡Ah! 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 ¿Pingüinos? Paquita. Paquita, pingüinos. Pingüinos. ¿Qué están echando pingüinos? Pingüinos. Pingüinos. Paqui. Pingüinos. Pingüinos. No pingüinos. 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 Aunque se sabe de... ...que han logrado un promedio de más de 100 kilómetros nadados por la ciudad... ...durante un periodo de más de un mes. El pingüino rey es el pingüino más grande después del pingüino emperador. A simple vista, el pingüino rey se distingue del... Nena, que ya han salido, cariño. Nena. Los pingüinos, joder. El sexo de los pingüinos también determina su tamaño, siendo los machos más grandes que las hembras. Aunque a simple vista no resulta... A ver, te jose a ti, que es un momento histórico. En el caso de los pingüinos rey, los grupos de maridos... Ha fallecido ya. Sí. Los que descansen. Me ha dicho Pablo que va a decirlo ahora el ministro de Información y Turismo en la radio. ¿Quién hablaba por teléfono, don Pablo, que se ha muerto? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, por Dios mío! Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su excelencia, el jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Atención, españoles... Yo he pasado 40 años y me he olvidado cómo sería este momento. Y resulta que ahora no siento nada. ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! ¿Qué va a pasar la bola? Al comunicado siguiente. No voy a nadar el comunicado. Día 20 de noviembre de 1975. ¿Qué se ha muerto yo? Las casas civil y militar informan a las 5.25 horas que, según comunican los médicos de turno, su excelencia, el generalísimo, acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritónica. Posteriormente, será facilitado un comunicado médico detallado por el equipo que habitualmente ha asistido al jefe del Estado. Desde la inmensa tristeza de esta España, a la que Franco entregó sin reservas toda su vida, yo pido una oración por su alma, un sentimiento de gratitud para su obra ingente y un recuerdo muy respetuoso y muy entrañable para su familia, que está hoy en la vanguardia del inmenso dolor nacional. Debo anunciar que, en virtud del artículo 7 de la ley de sucesión, los poderes de la jefatura del Estado han sido asumidos, en nombre de su Alteza Real, el Príncipe de España, por el Consejo de Regencia, consejo que, conforme al artículo 3 de dicha ley, preside don Alejandro Rodríguez de Bajardo. ¿Qué? 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 ¿Se fue para otro barrio yo o qué? Sí, sí, sí. Don Carlos Arias Navarro se dirigirá a la Nación por Radio Nacional de España y Televisión Española a las 10 horas del día de hoy. Todos recordamos acontecimientos históricos que llegan de improviso y que hacen que de pronto se detenga el mundo. Son momentos que, cuando están sucediendo, y aunque los vivas en primera persona, no te lo terminas de creer. La muerte del caudillo no nos cogió de improviso a nadie. Todos, en aquellos días de noviembre, sabíamos que iba a suceder de un momento a otro. Y, sin embargo, tuvo el mismo efecto. Nos dejó conmocionados. Recuerdo como si fuera ayer las expresiones de cada uno de los que escuchamos la noticia en el salón de mi casa, tan concurrido que parecía el camarote de los hermanos Marx. Y si es verdad que unos temían esa noticia y otros la esperaban con ansia, todos sin excepción, compartimos un sentimiento esa madrugada del 20 de noviembre de 1975, el de ser conscientes de que a partir de aquella madrugada, la vida, la vida de los españoles de entonces y de los que vendrían después, se parecería muy poco a la que hasta entonces habíamos conocido. La muerte del caudillo no nos cogió. La muerte del caudillo no nos cogió.